¿Qué pasa, amigos? Y hoy estamos de vuelta con Bioshock de Remastered. Vamos aquí por donde nos dejamos y a ver qué tal. Y bueno, a ver cómo íbamos por Rapture. Contra estos locos hechos por vos de la vida. Que están modificados amorficamente. Porque son amorfos. Y bueno, no me acuerdo cuando nos quedamos. Creo que fue después del teatro. Después de la zona del teatro del tío ese. A ver lo que nos encontramos ahora. Y demás. Vamos a darle caña. No sé qué nos queda de juego. A ver, no sé si voy a ir por la mitad. No sé. No tengo ni idea. El caso es el caso. El caso es el caso. No me dole. Muy bien. Me he curado. Tiene ahí para curarme y no me da cuenta. Una vez. Con botamos de bala. Bala, banda, perforantes. Nada. ¿Cómo no para cambiar? No me dole ya. Vale. Este es el dos. Es el más cuarto ya. Pero destiles. Digo un eléctrico. Digo un normal. Vale. Prometeación. Vale. Vamos. Y este vamos a ponernos... Mi amiga. Las abejas. Vamos. Mmm. Ajá. Muy rico. Oh, vale Aquí se ve que Ah, ya sí Sigamos a la oficina del cabrón A la oficina del malo, malo Bueno, malo, malo De uno Oh, vale Estoy detrás de una cosa Que no me acuerdo cual era Ansia de sangre La de conseguir una pequeña cantidad de salud Acá con la llave inglesa Mira, es una cosa que yo quería Que la verdad que, bueno Me hace la pena Y ya la puedo poner Pero cual me quito Ahora, si Cuando mato con la llave inglesa Pues obtengo Algo de vida Que queramos No, viene bien Porque la llave inglesa Es lo que más uso Un gusano alza la vista Y ve la faz de Dios Pero mira a tu alrededor Esto está hecho Una auténtica convención de gusanos Todos tenían madres Padres Gente que los quería Se casaron Se tiraron a sus mujeres Que te hace pensar Que eres diferente Todavía no he elegido Un hueco para ti En la pared Dime si tienes Alguna preferencia Pues mira Aquí me gusta el sitio Algo me dice Que no se va a liar Se va a liar Pero se va a liar Nuevo técnico que de campo Deja a los demás helados Consigue hoy El mismo El cambio que le he dado Vale El dado Pues lo cambio por ese Me van a atacar Porque voy a intentar Entrar Me van a CMTM La oficina de Andrew Y van a venir A atacarme seguro Y me diga la zona Tuve que ponerme en plan Ley de la jungla Con ese bruto asqueroso Durante tres semanas Hasta que al final Me desveló Como llegar hasta Andrew Ryan Genera una sobrecarga simpática En el núcleo armónico 3 Así de simple Ahora no queda más Que averiguar Que diablos Es una sobrecarga simpática O Ya puestos Un núcleo armónico 3 Pan comido Para un técnico electricista Una lástima Que yo diseñe Zapatos de mujer Iré a ver a los mecánicos Que quedan vivos En el control De pérdida de calor A ver que puedo Son sacajes Que propio de todos Los parásitos Que han tratado Alguna vez De ocupar El lugar de otros Podría explicarte La ciencia Que hace imposible Lo que intentas lograr Pero eso sería Como tocar Mozart Para una rana Vení, 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 vení Oye, 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 oye ¡Dale! Oye, 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 oye Me están Voy a pasar ¡Dale! 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 Nunca he matado a Rafa Mucho menos a una Pero a eso han llegado Las cosas No sé si matar al señor Ryan Detendrá a la guerra Pero sé que no acabará Mientras ese hombre respire Adoro al señor Ryan Pero también adoro a Rafa Y tengo que matar a uno Para salvar a otro Muy bien No tengo munición Dale puta madre eso, eh ¿Qué? La actura está volviendo a la vida ¿No oyes como mientras hablamos Recuperan el aliento sus pulmones? ¿Las tiendas vuelven a abrir? ¿Las escuelas huyen con los pensamientos De jóvenes mentes? Mi ciudad vivirá Mi ciudad prosperará Y cuando llegue Usaremos tu ánimo Para facilitar Tardas ¡No te estoy dando! 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 Nunca he matado a Rafa No menos a una Pero a eso han llegado Las cosas No sé si matar al señor Ryan Detendrá a la guerra Pero sé que no acabará Mientras ese hombre respire Adoro al señor Ryan ¡Es mi hija! ¡Qué pasa tú dejasu fea! Si tengo que matar a uno Para salvar a otro Que así sea ¡Ven! 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 ¡Toma! ¡Ah! No me acordaba del alpón ¡Qué guay! ¡No me acordaba del alpón! ¡De los virotes! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Yo creo que hay juego Con la munición Más estu... Vamos con la... Que salía a tiro Y no te los carga ¡P編sa hoja! ¡Predo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que va a ser un desperdicio de munición Vaya mala, a ver si hay SI HAY Este pasa jodido Muy bien No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no no... No, 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 no... Es que estoy acostumbrado a los juegos de pulsar shift y correr, pulsar shift y lo que hago es cagarla Dios, que lejos de haber aparecido, ¿no? ¿Vale por aquí? ¿Ah, no? ¡Ah, no me acordaba de esto! ¡Uff! Pues no sé cuál cogeme, la verdad Hombre, quiero mejorar el rayo Y la ráfaga de inferna Es que en realidad la ráfaga de inferna Cuando congela, lo que hace es jodete Pero una ranura de trónico combate, lo veo bien La ranura de trónico físico lo veo bien Esto Y a enfurecer, lo veo un poco Enfurece al blanco y hace que ataque a otro que no seas tú Vaya una gilipollas, ¿no? Bueno Uff Y no tengo nada para curarme Nada para curarme No falle No falles, killer No falles, coño No 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 falles, papá Por favor No No Qué macho No, no Es que mataron Mataron a mis dadis Tiene tela, ¿eh? No creáis que mataron a mis dadis Es moco de pavo, ¿eh? Que mataron a mis dadis Tiene tela Y me falta, ¿eh? Me falta aportar coger el tónico de... ¿Cómo podría ser mejorada la mierda esta? Voy a comprarme Botiquines Pero a mocho, ¿eh? Venga, hombre ¿En serio? ¡Que sigue vivo! ¡Vivo! ¡Vivo! Joder, no, que salí de un rato, ¿no? ¡Vivo! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Me falta uno Vamos, ven ¿Dónde estáis? Coño Joder Pues ya está Antes de que la última rata te haya devorado por completo Raptura habrá regresado Yo encabezaré un desfile ¿Quién era ese? Preguntarán Mientras señalan los patéticos restos que cuelgan en mi pared ¿Quién era ese? Y yo era el mamón que me estaba siguiendo Se ha cansado Se ha ido para atrás Me ha perdido el hábito ¿Qué polla pasa? Pablo Navarro Conocí a la tía que vino hoy a la tienda Con una buena delantera y de punta en blanco Era muy reservada Pero no hacía falta ser ningún lumbrera Para ver que no tramaba nada bueno Preguntaba por cierres magnéticos y cosas así Me anduve con evasivas Pero me caló Después de darme un buen garbeo por su patio trasero Le indiqué cómo llegar a Kiburs en los talleres Raptor se habrá ido al infierno Pero a veces la gran cadena todavía te da un respiro Vamos a caer de la jeringata, ¿no? Canta la jeringata Es que la... Es que la lista duro Papu Ay, que te he visto Sigo diciendo que falta Que me falta por aquí uno por salir Me falta uno por salir Que se ha quedado ahí atrás No, le he perdido Le he perdido Le he perdido No le he perdido No le he perdido, parece Vale, esto va a cambiarme esto Que no le he cambiado nada ahora mismo Está bien todo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mierda! Esto va a comprar munición Munición Munición, munición Tengo palilla Pero... Ganada Que me va a venir bien Y perdí con 0-0 Y... Botiquines ¡Otra! Otro... Otro vida ¿Y cuánto hay por aquí En este divertio? ¡Vamos a coño! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Vale! Otra liderazgue Ya van tras Está bien ¡Eso es mula! ¡Eso es mula! Todo lo que podemos pillar Y de buena Va sacando el final bueno De lujo He aprovechado Que estaba este burro aquí Y estaba ahí la La mierda esta Para poder Pues eso Y otro para fabricar No Gel eléctrico no Porque no tengo No tengo No tengo La ranura del gel eléctrico Me he dado cuenta Es una Putada Veis no puedo usar El gel eléctrico No No voy a perder tiempo con esto Vamos Bueno Tampoco hay mucho Ahora aquí hay Mi amigo Meta y Jetta Mi amigo Meta Y Jetta No 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 Ya casi terminado el dispositivo. Ahora no me puedo ablandar. No puedo. Y yo seguramente tengo que saberme... Bueno, no se puede piratear, ¿no? Por los huevos. Luego... No sé si me lo dirán en algún de este. O me lo dirán por aquí. Muchas veces oyendo cualquier cinta de audio. Amigos, pero antes... Ha desbloqueado un episodio de los comentarios del director. Poder reproducir ahora o acceder a él más... Nada. Esto. La cubierta básica está lista. Tengo una carga de nitroglicerina en mi despacho, que servirá como catalizador. Ahora necesito cuatro cables R34 con revestimiento de plomo para pasar el circuito. Luego media lata de gel iónico. Esa es la parte fundamental de la mezcla. Debería poner el núcleo en modo compensación. Enviar un montón de energía por la línea y hacer saltar el cortocircuitos de la puerta de Ryan. En teoría. O funciona las mil maravillas o hace volar la mitad de Raptur. El que no arriesga... Claro. El que no arriesga no gana. Te jode. Estudioso, sácale más jugos a tu inversión en investigación con el tónico estudioso. Lleva tu danes y maya. Termina la bomba de Penkibus. Vale. ¿Y qué me hace falta? Encuentra en tu diario. Y el diario se abría... El diario se abría... Con, 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 con... Bueno. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Media horita ya de vídeo y ya nos queda encontrar el... Bueno, eh... Termina la bomba del tío este y ponela para poder entrar en la oficina de... Eso, del... De Ryan. En fin. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, un fuerte like y nos vemos en el siguiente vídeo de Bioshock Remastered. Hasta la próxima. Adiós.